Si ves que pierdo terreno, vuelve a parar y espérame. No por correr si llega antes, corriendo así nunca te alcanzaré. Me estoy quedando atrás, estás marchando muy rápido, ni siquiera te puedo oír. Ve despacio, tenemos tiempo para huir y no te parabas a mirar hacia atrás y no me esperabas una y otra vez. Y yo esperaba que tropezaras para poderte seguir después. Y yo esperaba que tropezaras para poderte seguir después. Si ves que pierdo terreno, vuelve a parar y espérame. No por correr si llega antes, corriendo así nunca te alcanzaré. No por correr si llega antes, corriendo así nunca te alcanzaré. Y huye despavorido de no sé qué, el tiempo no corresponde a tu tiempo. Cada paso que das es el doble del mío, y yo me siento solo y tengo frío. Tu imagen ahora ya se ha perdido, ya ni te grito y ni te pido que pares. Si no te alcanzaré. Si no te alcanzo me da ya igual, y si me pierdo no me vuelvas a buscar. Si ves que pierdo terreno, vuelve a parar y espérame. No por correr si llega antes, corriendo así nunca te alcanzaré. No por correr si llega antes, corriendo así nunca te alcanzaré. Gracias por ver el video.